Hoy estamos listos aquí frente a las cámaras de mi compa Servandón Queremos agradecer a Arturo Quintero, un gran gracias por todo el apoyo Como siempre y para siempre, esta es la fuerza, pero de Tijuana, oiga, dice y suena Desde el plebe a mi escalando, bajo la sombra del árbol La lealtad me la he ganado, con mi compadre Pato Siempre firme paso a paso, el poder se ha demostrado Las misiones son a cada rato, en fronteras o en la sierra Cuando ando enamorando, somos el primer mando Con padre griego, estamos tan ciegos Allá por Santiago, se abre el terreno Y no por la valla, porque el hombre se arremanda Y no abana su palabra Desde arriba lo respalda Y la camisa es zambada Aquí seguimos como siempre y para siempre La fuerza es de Tijuana Aquí no somos principiantes, somos gente del M grande Somos de una sola pieza, una edición que se respeta Algo elegante, deporte inigualable El hombre es vino y se sabe desde el cartel Dice jorgón, hay que brindar por locación Y aquí en Culiacán estoy Que no cualquiera tiene escuela Para ser grande donde sea Con padre griego, estamos tan ciegos Y allá por Santiago, se abre el terreno Y no por la valla, porque el hombre se arremanda Y no abana su palabra Desde arriba lo respalda Y la camisa es zambada ¡Vamos a la orden! ¡Nos echamos raza!